Jalisco dio un paso al frente en la igualdad salarial entre hombres y mujeres, y es que la Secretaría del Trabajo entregó 186 distintivos Jalisco sin brechas, a igual número de empresas que refrendaron su compromiso de pagar lo mismo, sin distinción de género. Vamos a hacer una gran campaña para publicitar todas las empresas, que sepan quiénes son las empresas que respetan a las mujeres, a mismo trabajo, mismo salario, prestaciones y principalmente protocolos y condiciones especiales para que las mujeres puedan desarrollarse de manera perfecta en su condición laboral. Las empresas pasaron por una serie de talleres y cumplieron requisitos como acciones de apoyo a las mujeres trabajadoras y garantizaron las prestaciones laborales igualitarias. En específico el SAT, recuerden que hoy se timbra la nómina, y también con el IMSS, que tienen el SUA y se registra para el tema. Nosotros nos envían, validamos con la colaboración de estas dos instituciones, verificamos que efectivamente lo que se establece en el tema del pago, en el tema del timbrado, sean realmente las condiciones para que las mujeres no exista una diferencia de pago al mismo empleo. El secretario del trabajo, Marco Valerio Pérez Goyaz, señaló que al margen del distintivo que hoy se entregó por primera vez, en Jalisco hay cero tolerancia para las empresas que pagan diferente por hacer lo mismo. En el estado se estima que el 39.38% de las mujeres trabajan, es decir, más de 1.757.000 mujeres, son económicamente activas. Con imágenes de Israel Carvajal, Eduardo Aristeo Chávez, Jalisco TV Noticias.